Mike, hace tiempo que no venías por aquí. Después de lo que pasó con Fernanda. Ay, no seas tonto. Tú siempre serás bienvenido a esta casa. ¿Quieres ver a mi nieta? Pero, llama a Fernanda. No, 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 no. Tengo que hablar con usted específicamente. ¿Problemas en el trabajo? No, no, no. Afortunadamente en la empresa todo anda bien. Gracias a ti. Gracias al equipo que trabaja ahí. Tú siempre tan modesto. Pero dime de una vez qué te trae por aquí. ¿Seguro que no es por Fernanda? Señora Francesca, antes de decirle el motivo de mi visita, yo quiero agradecerle por permitirme trabajar en su empresa. Esos últimos meses he crecido mucho a nivel profesional y también he madurado mucho. La agradecida soy yo. La empresa contigo es otra cosa. Francesca, usted confió en mí a pesar de que nunca había tenido una gerencia en mis manos, a pesar de que era un desconocido. A mí me gustaría poder corresponder todo lo que ha hecho por mí y debe pensar que soy un malagradecido. ¿Cuántas personas matarían por estar en mi lugar? Pero esto que estoy haciendo lo hago por mí, por la empresa y por su familia. Esa es mi carta de renuncia y es irrevocable. Debe ser una broma. El joven May es muy bromista. El joven May, ¿por qué no vamos a la terraza a tomar aire? Por favor, acepte mi carta de renuncia. De ninguna manera. No entiendo tu posición. ¿Y por qué dijiste que es lo mejor para mi familia? Porque no es justo que el ex enamorado de Fernanda siga al mando de la empresa. Pero ya hablamos de eso. Le pido que por favor respete mi decisión. Mike, estás tirando por la borda una oportunidad de oro. Lo sé. ¿Y si lo sabes, por qué te empeñas en dejarnos? ¿Qué es lo que tanto te mortifica? Señora Francesca, el verdadero motivo de mi renuncia es que yo... ¡May! ¡Qué sorpresa! No, no, ¿por qué no me avisaste? Solo estoy de pasada, Fer. Anda a tu cuarto, Fernanda. Estamos discutiendo un tema de negocios con Mike. Entonces, hagan como si no estuviera. Yo solo bajaba por un vaso con agua. Yo solo llevo a su dormitorio. No te preocupes, Peter. Ya estoy aquí. Bueno, el motivo de mi renuncia es... es la presión. La empresa me está consumiendo. Yo, yo no puedo con la responsabilidad. ¿Estás, estás renunciando a la constructora, Mike? ¿Y si te vas, Mike? ¿A quién voy a poner? Aquí tengo una lista. Todos son ejecutivos de primer nivel y están dispuestos a asumir mi cargo. Te estás apresurando, Mike. ¿Por qué no tomas unas vacaciones? Señora Francesca, nada ni nadie me va a hacer cambiar de opinión. por favor, acepte mi renuncia. Gracias. Chófer. Voy a hablar con él. Tiene otra, no, no. Tiene otra. Joven, Mike. Peter, no insistas, ya lo decidí. Pero, por favor, joven, Mike. Escúcheme, no me diga que está renunciando por la señorita Claudia. Estoy renunciando por Claudia, Peter. Le dije que no me lo diga. Pero piense en su futuro. Tal vez este es la única oportunidad de estar al frente de una empresa tan importante como esta. Claudia es más importante que la empresa para mí. Pero la señorita Claudia... Claudia y yo nos amamos. El único impedimento que tenía era la empresa. Ahora, yo no trabajo ahí, no hay nada que se interponga entre nosotros. Pero la señorita Claudia Zapata... no te voy a permitir que vuelvas a hablar mal de ella. Tú tienes una idea equivocada. Claudia es solo una víctima de Miguel Ignacio. Él es el verdadero manipulador. Es una víctima del papá de Fernanda. Y ahora, si me disculpas, voy a darle la buena noticia a mi enamorada. Permiso, Peter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!